¡Bambi! 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 ¿Cuál es la tirada esta? ¡Yo tú! ¿A quién se va en la cabrera? ¡Arturo! ¡Arturo! ¿A poco existen? Yo pensaba que eran personajes de la fantasía. ¿A poco existen? Yo pensaba que eran personajes de la fantasía que pensaban en las películas. Y ahora nos dejaba ver que eran personajes de la fantasía. ¿A poco existen? ¿A poco existen? ¿A poco existen? ¿A poco existen? El calaballo ¡Ese se juega! 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 ¡Asturo! ¡Chucala, chucala! ¡Asturo! ¡Asturo! ¡Ese se bajó el camión! ¡Ese se bajó el camión! ¡Señor, no le puede bajar el camión! ¡Ahora se espera! ¡Ahora se espera! ¡Ahora se espera! ¡Ahora se espera! ¡Tararararara! ¡Tararararara! ¡Tuna, carnales! ¿Qué pasó? ¿Un golpito de fuera o qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora se ve! ¡Ahora se ve! ¡Tengo changos! ¡Qué chingado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Diana! 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 No, 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 no. Ya, ya, ¿por qué no dejan pasar?